bienvenidos a yaoblogs muy buenas noches hoy vamos a hacer un capítulo muy muy totalmente diferente a lo que deseamos vamos a enseñarles como no se dice en ovegón y como si se dice en ovegón sonora para que cuelgan la próxima como les dije en un principio en el video vamos a aprender frases obregonenses frases canjemenses que nosotros decimos porque aquí estás en otras ciudades de sonora pues han de utilizar teñicismo diferente pero estas son las que nosotros decimos así que dicen mis anotaciones porque la verdad soy bien papa o sea papa quiere decir soy bien olvidadiza o tengo un cerebro que no me funciona muy bien entonces decimos soy bien papa y las anoté entonces vamos con la número uno nosotros nos decimos que bonito tu carro decimos que fregón que chilo que curado no decimos niño decimos chamaco plebe morrito mira este morrito mira este plebe ahí es que este chamaco no decimos pásame eso decimos ey pásame el de este no decimos señora decimos doña no decimos señorita decimos ey muchacha no decimos joven no decimos joven no decimos vete decimos mira compa sacale punta no decimos vamos decimos pierro no decimos mucho decimos un chorro como por ejemplo nombre me sirvieron un chorro o cosas así nombre yo vi un chorro no no se dice camioneta se dice trocón loco plebe no se dice ya voy voy en greña no se dice en serio se dice ah neta no se dice sírveme mucho se dice sírveme un friego no se dice estoy trabajando se dice pues aquí ando rajándole no se dice trabajo se dice chamba no se dice ella se dice la de esta como por ejemplo oye te acuerdas de la de esta que de esta la de esta la que iba en el segundo a en la prepa acuérdate de la de esta ah sí la de esta no se dice cambio de estoy hablando aquí en dinero nosotros no decimos cambio nosotros hey compa tienes feria o me puede dar feria por favor es también no decimos amigos decimos mis compas no se dice ni mamá ni papá se dice amá apá no se dice ven se dice caile caile murro donde andas ah pues caile aquí a la fiesta no se dice mira se dice mira pues no se dice ocupado ni camote nosotros decimos andamos bien atareados la neta no se dice ando loco se dice no we ando echa la bichin o también se puede decir no hombre este vato anda ha hecho la bichin o este morro anda ha hecho la bichin mira ya se hizo la bichin no se dice me da pena se dice ay ya me chivie eso lo podemos utilizar por ejemplo nosotros las mujeres que nos la llevan halagando por ejemplo a mi me da mucha pena cuando me dicen ay que guapa que bonita yo ay ya me chivie ay que otra no se dice te molesta a ver te molestaste te enojaste le decimos ah te aguitas no se dice te voy a pegar se dice ya sacaste boleto compa no se dice hice el super nosotros decimos ah quiero hacer el mandado o no ya hice el mandado no se dice te equivocaste se dice ya la regaste o ya la regué no se dice te voy a pegar se dice te voy a dar mas pegadas ya no se dice maestro o maestro se dice profe eh profe cual era la tarea profe va a revisar la tarea para los regazones ah regazones mira ya se me van ocurriendo mas palabritas regazones es cuando alguien este tu no quieres que se diga y esa persona va lo dice ah que regazón eres se le llega pues eh no se dice chismosa se dice mira la lepa que mitotera lepa es otra forma también de decir a los que son menores que uno lepa lepa no se dice coqueta se dice chamaca pronta volada no se dice estoy listo se dice estoy bien puesto eso es como para decir que onda ya estas listo para la fiesta no ya estas bien puesto no se dice de verdad se dice ah la neta no se dice policia se dicen cuicos mira 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 vienen los cuicos no se dice soldados se dicen los cuachos no se dice esta bien plebes se dice arre plebes es como cuando te dicen oye que tal si hacemos una carnita asada arre claro por supuesto o cuando te dicen entonces que se va a hacer si simon arre pues ahí nos vemos arre si simon ah también no decimos si decimos simon esto es mas como el lenguaje coloquial de nosotros pues que somos de clase como que o como que no nos importa hablar muy educadamente entonces utilizamos ese tipo de tecnicismos que la verdad yo los extraño mucho y bueno yo ya llevo 5 años aquí en Cancún así que trato de cuidar mucho mucho me siento para que no se me pegue el acento de aquí ni las palabras como andacamotes o lo busco lo busco o no lo busco cosas cositas como esas entonces las voy anotando si ustedes eh se acuerdan o hay nuevas palabritas que se usen en Obregón para los que vean este video de allá de Obregón Sonora mi natal Obregón Sonora por favor déjenmelos en los comentarios para yo ir sabiendo y ahora en mi visita a Obregón que próximamente voy a estar en Cerrero por allá voy a hacer videito de las taquerillas como son realmente los tacos allá totalmente diferente como los que son los de la Ciudad de México o aquí en Cancún o incluso este en Puebla o Veracruz eh todo lo que ponen en las mesas para poder disfrutar de un taco delicioso como asan la carne etc ¿no? y este ah también nosotros nos decimos coke dog decimos dogos mondongos mondongo chile dogos todas esas cositas voy a tomar video así que para yo poder continuar plebes haciendo estos videos porfa hagan paro ah porque esta es otra cosa no decimos por favor decimos hagan paro plebes no decimos ayúdenme más bien hagan paro así que ustedes porfa hagan paro compartan este video con amigos y familiares y con desconocidos aunque no le hables aunque tengas años no hablando tú compártenselos para que ellos por lo menos se vean y se diviertan en mi video pues si es que si les gustó denle a like compartir comentarios y sobre todo plebes suscríbase en mi meta ahorita ya llevo 10 que son muy poquitos pero pues de 10 en 10 se va completando el 100 y luego el 1000 y luego el 2000 y luego el 6000 y así sucesivamente así que hagan paro plebes no no se hagan no se hagan maje porfa compartan y pues nos vemos en otro episodio de ya ro mua plebes 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 yo me acuerdo de otras palabras decimos ey no te hagas maje como no te hagas tonto no te hagas es el que no oyes también decimos en vez de decir ando bien decimos aquí ando al 100 y la última la última no decimos ando desnudo ando bichi